vamos a empezar con eso de las interjecciones esa palabra tan rara pero que es tan fácil lo tenéis en la página 205 de vuestro libro aquí lo tenéis y bueno nos lo introduce como siempre con un cómic tenemos aquí a los de la lectura carlos y el otro que no me acuerdo ahora cómo se llamaba bueno estaban viendo lo de los globos y dicen una interjección y dicen o o es una interjección y luego también aquí tenemos otra que dicen a la a la es otra interjección a la con h bueno pues las interjecciones como estéis viendo podríamos definidas de la siguiente forma como dice vuestro libro son palabras que sirven para expresar sentimientos siempre se escriben entre signos de exclamación y ya está es que es una cosa muy sencilla cuando tú quieres expresar alguna algún sentimiento ya sea de sorpresa de alegría de tristeza seguramente cuando a ti a lo mejor te regalan algo y te gusta mucho a lo mejor no dices a la que regalo tan bonito me habéis regalado no en vez de decir todo eso dices hola wow ese tipo de expresiones verdad pues ese a la guau esos son interjecciones o por ejemplo cuando tienes te caes y si te caes y te das un golpe no dices qué daño me he hecho bueno a veces sí qué daño me he hecho pero no dices cómo me duele la rodilla a lo mejor lo primero que dices cuando te caes o te das un golpe es hay au vaya jope jolines no ese tipo de expresiones que deberían de ponerse siempre entre exclamaciones es lo que se llama interjecciones bueno pues si os parece vamos a ver una gran lista de interjecciones no hay que saber las todas pero simplemente que vayáis viendo ejemplos y las reconozcáis por ejemplo vamos a empezar aquí con la primera es una página con más de 100 interjecciones por ejemplo a ver va esta de aquí la 8 es una interjección de desprecio no hace falta que os aprendáis el tipo de interjección eso en cuarto no se ve aún si es interjección propia o impropia eso os da absolutamente igual simplemente quiero que reconozcáis los ejemplos que las veáis escritas y las reconozcáis cada vez que leáis una historia y digáis anda mira una interjección o cuando tu madre tu padre tu hermano tu hermana un amigo quien sea dice una de ellas digas anda mira eso es una interjección vale que sepáis reconocerlas va es una interjección de desprecio lo usas cuando algo no te interesa mucho te cuentan algo y te da igual y dices va no pues ahí lo tendríais por ejemplo otra más cachis cachis tres clamaciones es una interjección de contrariedad cuando algo no ha ido como tú esperabas pues dices cachis que más tenemos por aquí pues por ejemplo bueno hay de todo tipo bueno por ejemplo mira una que se usa mucho aquí en cuenca hay muchas zonas también de castilla la mancha la de ea ea es una interjección de aporte de aprobación cuando algo te parece bien o más bien te da igual ni fun y fa pues dices ea eso es otra interjección a la que hemos visto antes guay guau jo aquí la 37 jo pues para decir vaya con algo no te ha gustado mucho estás ahí un poquito desacuerdo no estás muy convencido dices jo jolín jolines leñe en vez de decir otra palabra mal sonante pues puedes decir leñe aunque suena casi mejor no maldición nanay ojo cuidado cuando quieres advertir a alguien dices ojo pues ojo sería entre exclamaciones una interjección olé cuando algo te ha gustado te gusta mucho lo apruebas y dices olé pues ahí contiene la e y entre exclamaciones sería una interjección ok ok cuando muestras aprobación cuando estás de acuerdo con algo usas la interjección ok ok o pues cuando algo te da asco y después así expresado cuando algo muestras alivio cuando ha pasado algo difícil y dices pues ahí tenéis otra interjección hay un montón y podéis mirar toma ya no sólo es una palabra también pueden ser dos como el caso de la 64 de toma ya cuando algo te ha gustado mucho cuando te ha salido como esperabas dices toma ya pues ese toma ya entre exclamaciones es otro ejemplo más de interjección si queréis luego os paso esta página para que leáis todas las que hay hay muchas más de éstas pero bueno para que veáis que hay un montón vale pues venga le echáis un vistazo aquí a las a las interjecciones ya sabéis más o menos lo que son una definición muy fácil os habrá asustado a lo mejor la palabra interjección pero ya veis qué sencillo que es son aquellas palabras que sirven para expresar lo que sentimos ante ciertas situaciones alegría tristeza pena cualquier cosa vale bueno pues aclarado el concepto de interjección para casa quiero que me hagáis las siguientes actividades de la página 205 1 2 3 y 4 las explico por encima mirad en el primer ejercicio tienes que decir qué oración explica las interjecciones del cómic es decir en el cómic había dos interjecciones verdad o y ala bueno pues me tienes que decir para cuál de estas situaciones se usarían esas interjecciones hay cuatro oraciones y sólo hay dos interjecciones por lo tanto hay dos oraciones que van a sobrar dice la primera qué bonito está el cielo esta expresión la usarías con alguna de estas interjecciones o oala bueno pues si es que sí me la pones me pones cuál sería qué susto me has dado la usarías para decir o oala y no sé dónde estamos cuántos globos hay aquí vale lo que trata del ejercicio es que de la interjección o está de aquí me digas cuál de estas cuatro oraciones es la que representa ese o y lo mismo con ala viendo la interjección ala que tú me digas cuál de estas cuatro oraciones sólo una es la que se refiere a ala teniendo en cuenta la situación del cómic teniendo en cuenta la situación del cómic porque ya estoy dando cuenta de que hay muchas interjecciones que se pueden usar para mucho tipo de cosas para otro tipo de cosas por ejemplo hay a que tú puedes usar hay para expresar dolor y también lo puedes usar para expresar sorpresa o para expresar que algo te ha gustado mucho pues eso es lo que pasa muchas veces que una interjección si la ves así suelta hay no sabes muy bien si se va a referir a dolor a alegría a sorpresa tienes que verla siempre en contexto pues es lo que tenéis que hacer en el ejercicio 1 fijaros en el contexto en el que sucede este cómic esta historia y viendo las interjecciones a ver qué oración se corresponde con cada una de ellas venga vamos con el ejercicio 2 relación en tu cuaderno cada interjección con su significado pues nada aquí las interjecciones te las clasifican según sean de rechazo admiración cansancio dolor aprobación llamada de atención pues nada que tú me digas rechazo cuál de estas seis interjecciones que tenemos en este recuadro se corresponde con rechazo pues la pones admiración cuál de estas seis interjecciones refleja o expresa admiración cansancio dolor cuál de ellas no fácil el ejercicio 3 tenéis que completar este diálogo con interjecciones de la actividad anterior es decir fijándoos en las interjecciones del recuadro que tenéis en la actividad 2 tienes que completar las siguientes cuatro oraciones aquí hay que poner una interjección pues a ver cuál pones cuál de estas de aquí cuál de estas seis pones aquí para que tenga sentido la oración pones una y lees lo siguiente has ganado la carrera con un tiempo récord a ver cuál le queda mejor con las oraciones y lo completáis no tiene más y por último en el 4 te dice fíjate en las interjecciones del cómic volvemos a fijarnos en las interjecciones del cómic que ya sabéis que son o y a la y fijándoos en esas dos interjecciones tenéis que escribir un diálogo en el que las utilices si te está pidiendo que hagas un diálogo te está pidiendo que uses el estilo directo y para ello vas a tener que usar la raya del diálogo así que nada te inventas una situación pueden ser 4 o 5 líneas tampoco hace falta que sea mucho más en la que uses un diálogo y incluyas en ese diálogo las interjecciones o y a la y hazlo con sentido vale venga pues nada dicho esto esa sería la tarea de lengua de esos cuatro ejercicios de las interjecciones